Con respeto y admiración, para el hombre que dará seguimiento a la cuarta transformación para que siga avanzando el progreso de nuestro querido México Vamos todos unidos con Marcelo Ebrard Un político que avalan sus obras y sus proyectos su experiencia y vocación en todo lo que él ha hecho De 2006 al 2012, en Distrito Federal, fue el mejor de todo el mundo, nadie lo puede negar Hablo de Marcelo Ebrard, que es un hombre inteligente, con vocación de servir Parecido al presidente, el pueblo lo necesita para seguir progresando La cuarta transformación, con él seguir avanzando Vamos con Marcelo Ebrard, vamos con Marcelo Ebrard La cuarta transformación, con él segura ya está Vamos con Marcelo Ebrard, vamos con Marcelo Ebrard Para que sea el siguiente, Marcelo no fallará Marcelo Ebrard es la cara de nuestro México, aquí en el extranjero Es el hombre que dará continuidad en nuestra cuarta transformación Vamos con Marcelo Ebrard, un político que avalan sus obras y sus proyectos Su experiencia y vocación en todo lo que él ha hecho De 2006 al 2012, en Distrito Federal, fue el mejor de todo el mundo, nadie lo puede negar Hablo de Marcelo Ebrard, que es un hombre inteligente, con vocación de servir Parecido al presidente, el pueblo lo necesita para seguir progresando La cuarta transformación, con él seguir avanzando Vamos con Marcelo Ebrard, vamos con Marcelo Ebrard La cuarta transformación, con él segura ya está Vamos con Marcelo Ebrard, vamos con Marcelo Ebrard Para que sea el siguiente, Marcelo no fallará Vamos con Marcelo Ebrard, vamos con Marcelo Ebrard La cuarta transformación, con él segura ya está Vamos con Marcelo Ebrard, vamos con Marcelo Ebrard Para que sea el siguiente, Marcelo no fallará Vamos todos con Marcelo Sí señor, para que nuestro país siga progresando Vamos todos con Marcelo Vamos con Marcelo Ebrard